El Parlamento Universitario es parte de los talleres de formación parlamentaria que la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República brinda a nivel nacional y en forma gratuita para que los universitarios y población en general vivan la experiencia de ser congresistas por un día. Parlamento Universitario tiene como objetivo dar a conocer las actividades del quehacer parlamentario y el procedimiento de aprobación de las leyes. Nuestro compromiso es promover en la población conciencia ciudadana con deberes y derechos, además de generar y desarrollar espacios de participación y políticas comunes que permitan realizar un debate sobre temas de interés nacional. La verdad que es una experiencia muy rica, una experiencia única, es una experiencia muy bonita. Es muy satisfactoria porque como nosotros somos estudiantes es necesario conocer la problemática o los centros donde nosotros nos vamos a desarrollar en adelante, de cerca y en realidad porque nosotros somos de huacha y entonces poder venir hasta acá y hacer una simulación que estamos en un congreso nos hace más real y más vivido y es muy enriquecedor para nuestro desarrollo como profesionales. Sé parte de esta interesante experiencia y comunícate al teléfono 311-7777 anexo 3153 o escríbenos al correo electrónico puniversitario arroba congreso.gob.pe ¡Te esperamos!